¿Quieres pasarle esto a esto? Si es así quédate porque en el día de hoy te voy a enseñar cómo personalizar y optimizar al mismo tiempo tu lato del gobierno Así que sin más preámbulos, comencemos Primeramente quiero decirle que esta optimización y personalización la aplicará tanto a Windows 10 como a Windows 11 Así que si, ahora de verdad comencemos Lo primero que debes de hacer es descargarte la aplicación de Microsoft PC Manager La puedes encontrar gratis en la Microsoft Store ¿Qué es Microsoft PC Manager? Microsoft PC Manager es una aplicación desarrollada por Microsoft Que les ayuda a mantener sus ordenadores Windows en buen estado ¿Cómo utilizar Microsoft PC Manager? Una vez que la aplicación esté descargada e instalada Lo que debes de hacer es abrirla Y te quiero decir que tan solo con un clip puede mejorar el rendimiento de tu ordenador Y además te permite más cosas como Comprobar el mantenimiento Administración de almacenamiento donde también podrás hacerle una limpieza profunda Administrar los archivos grandes Administrar las aplicaciones También te ofrece una administración de procesos ya que desde ahí puedes finalizar las aplicaciones En aplicación de inicio puedes quitar las aplicaciones que inician con tu ordenador Y te recomiendo que desactives las aplicaciones que no vas a utilizar desde el inicio Una vez que haya optimizado tu PC Lo que continúa a hacer es limpiar el escritorio Para eso solo oculta todos los iconos del escritorio Dale clic derecho en el escritorio y le da en Bell Y desmarca la casilla que dice mostrar el icono del escritorio Y ya quedaría Ahora lo que ustedes van a hacer es que van a descargar una aplicación de Microsoft Store Que se llama Trasluce TV Y es completamente gratis Se van a descargar esta app ya que esta le va a ayudar a poner la barra de tareas transparente Y una vez que se le haya instalado Solo tienen que abrirla y buscarla en la flechita de la barra de tareas Y le dan clic derecho y seleccionan escritorio Y le dan donde dice claro Y ahí estaría Pero quiero decirle que seguramente le venga en inglés Solo ustedes comentan la palabra short y se dirigen a la descripción Que seguramente hayan un videito explicándole como se pone en español Así que continuemos Ahora lo que continúa a hacer es buscarle un fondo liso y bonito para nuestro ordenador Así que ya yo tengo uno Ustedes pueden buscarle uno en Google de su preferencia Ya que hay muchas páginas brindándole esos fondos Ahora lo que tenemos que hacer es descargar un programa llamado RiteMeeter Ya que este programa nos permitirá personalizarle aún más nuestro ordenador Colocando Witted Elegante Ahora lo que ustedes tienen que hacer es instalarse RiteMeeter Una vez que ya se lo hayan instalado Lo que queda hacer es ocultar todos los widgets de esta manera Ahora dirigámonos a esta página que se les estaré dejando en la descripción Acá lo que podremos hacer es descargar los widgets de nuestros autores favoritos O mejor decir lo que nos gusten más Pero yo les recomiendo que ustedes escalen el pack completo Ya que ustedes no saben cómo instalarlo Y entonces yo les enseñaré cómo instalar el pack completo No el completo de la página Sino el pack que ya íbamos a instalar Si, como ustedes vieron al principio Que estaba bien personalizada la laptop Así mismo le quedará Y después ustedes la personalizan a su gusto Y de su manera Una vez ya que aprendan ¡Gracias! 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 I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on set So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!